¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Prince of Persia, las arenas del tiempo. Vamos a probarlo en Xbox Series X. Ya sabéis que Prince of Persia, las arenas del tiempo, es el Prince of Persia este. A ver si lo veis bien, este de la primera Xbox, lo tengo aquí en físico. Es retrocompatible y lo primero de todo es que a los lados tenemos unas bandas negras muy grandes, ¿vale? Muy, muy grandes. Cuando llevas un rato jugando no te das cuenta realmente, ¿no? Pero, claro, la tele que tengo yo aquí es bastante grande y tampoco me molesta mucho, pero cuando tenéis una tele un poco más pequeña, pues se queda en... joder, es que se come la mitad de la pantalla prácticamente, ¿eh? Si juntamos las dos bandas. Bueno, vamos a poner nueva partida. Encima de todo, se come también por arriba y por abajo cuando hay escenas y tal. Pero bueno, los juegos de Xbox, de la primera Xbox, suelen estar bastante mejorados en cuanto a resolución y demás. Una lástima que no esté, pues a pantalla completa, evidentemente. La escena no está retocada, por lo que parece no... la escena sigue siendo un poquito chusta. Pero bueno. El tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed, ante todo, que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India, donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amargo horror. ¡Ahora, hijo mío! Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Majarajá. Mirad cómo cabalda. Digno descendiente de un guerrero. Digno descendiente de un guerrero, no. Digno descendiente de un macaco. Porque el tío escala que da gusto. Como ves, la resolución está bastante bien. Hubiera molado que se hubiera visto pantalla completa, ¿vale? Porque, técnicamente, lo veo mejor que el remaster que hubo. Pero, claro, ese remaster se veía pantalla completa. Pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla. Lo primero de todo que quiero comprobar... A ver, un segundo. Vamos a ir a las opciones. Visualización. Tutoriales o nada. Cámara. Normal. Tal, 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 tal. Vale, no podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Quiero ver el tema FPS, ¿vale? Porque la versión de PS3, digamos, la que tenemos en la HD, ¿no? En la HD Trilogy, es la típica versión que tiene un framerate bastante lamentable, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así un poco suave. ¡Uy, no! Vale, sí es moverse por la pared. Vamos a ver, espérate. Voy hacia el borde, salta... Vamos a ver, estoy saltando contra el borde, tío. Me lo detecta como que salto recto. A lo mejor estoy saltando un poco recto, ¿ah? O no sé. Vamos a ver. Ah, vale, que no había que correr por la pared, coño. Era simplemente un puto salto recto y a tomar por saco. El R, que es este. La vista en primera persona. Ya sabéis que los botones negro y blanco, ¿no veis? Son los LB y RB, ¿vale? Uy, cuidadito. Estoy viendo que el framerate es bastante mejor que las versiones de... De PS3, ¿eh? Ojito. A ver. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, tenemos al primer masilla de la lanza. Nos van a explicar cómo se lucha y tal. Mira, ya estoy... Bueno. Ha caído como una rata de cloaca, ¿no? No ha habido mucho más. Vamos para arriba. El framerate va mejor. Sí, 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 sí. Bastante, bastante mejor. Esto va a cámara lenta porque... Bueno. Le da la gana al juego, ¿no? Espada guardada. En líneas generales lo veo incluso mejor a... O sea, no sé si técnicamente porque la versión HD... ...que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla. No sé si tiene mejor texturas o algo, no lo sé, ¿vale? No lo noto. Son los más nobles de mis guerreros. Pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre, supe que yo no seguiría ese camino. Yo no me ganaría el respeto de mi padre matando. Aquí se podía beber agua, ¿no? ¿Cómo se bebía agua aquí? Había un modo de beber agua. A lo mejor no me deja beber agua todavía. Vale. Lo que sí noto es una tasa de frames más estable que las versiones HD. Eso es innegable. El que haya jugado las versiones HD... ...podrá decir, vale, sí, es verdad. Las versiones HD... ...sobre todo las de Ubisoft. Porque las que hizo directamente... ...las que son juegos de PlayStation, como por ejemplo... ...el Jack and Daxter Trilogy, o el Ratchet & Clank Trilogy, Sly Trilogy... ...van perfectas, ¿vale? Van muy bien. Pero las de Ubisoft, yo no sé qué coño hicieron Ubisoft... ...en sus trilogies... ...por ejemplo, en este y en la del Splinter Cell... ...pues va bastante regular eso, ¿vale? Madre mía, cómo ha caído el bicharraco. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. La mierda. El otro. Esa táctica es la mejor para matar enemigos, ¿vale? La de saltar por encima y darles dos hostias. Ya está, con eso te los cargas prácticamente a casi todos. A los más fuertes vas a tener que hacérselo algunas más veces... ...porque este juego... ...otra cosa no, pero el tema de enemigos... ...tocaba bastante los huevos, porque había oleadas... ...muy gordas. Y me acuerdo de un ascensor... ...que te salía... ...no exagero, 80 enemigos, no lo sé. Y era una auténtica locura. Aquí, evidentemente, todavía no podemos acelerar el tiempo. Vale, para correr era aquí al R. Evidentemente. Me quedaba saltando con el A, pero no. Va a cámara lenta porque te lo ponen así la primera vez, ¿vale? Pero esto no. Esto va así, tal cual. ¡Ay, no! Bueno, sí, te lo ponen a cámara lenta cuando hacen las primeras acciones, tío. Venga. Un juego muy espectacular, realmente, ¿no? Y que... Realmente no habíamos visto un juego como este al 100%, ¿no? En... Digamos, en juegos así de tercera persona y tal. Muy novedoso para la época, la verdad. El juego que sentó las bases de otras muchas aventuras plataformeras, ¿no? Aventuras, acción, plataformas y tal de la época. Y de... Bueno, y de épocas más... Más futuras. Uy, mierda, no lo ha dado. ¿Cómo que no le está dando, tío? Tu padre... Bueno. Me quedas tú, amigo. Por favor, culo. Bueno, me han quitado un poquito de vida, pero bueno. Eh... muy poquita cosa. Vale. ¿Es subiendo por las columnas o por dónde? Ah, no, por aquí. Bajamos. Bajamos, subimos. Cosa que vamos a tener que hacer durante... Casi todo el juego, ¿vale? Porque el juego... Las partes plataformeras están muy guapas. ¿Vale? Pero los combates no están tan chulos. Luego, en la segunda parte... El alma del guerrero... La verdad que... Que estaba un poco más... Mejor distribuido, ¿no? Según qué zonas. Tú. El combate se resume prácticamente en eso, ¿no? En dar... No me cubro, tío. El fallo de mierda que estoy teniendo. De no cubrirme. Pero bueno. Podríamos beber en las fuentes agua. Esto es una fuente, ¿no? ¿A qué botón se bebía aquí? Ahí estamos. Y nos rellenamos. Beber agua, te rellena. Así que cada vez que veas agua... Al lío. Vamos allá. Muy fácil el control, realmente. No es un control complejo. Para la época, quiero decir. Porque, joder... Evidentemente, este juego... Será de la época Play 2, GameCube... Xbox, ¿no? Venga, guardamos. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Por supuesto. El tío es un simio, eh. Joder. Cámara lenta. El salto. Ahí estamos. Las siguientes veces ya no... ¡Uy, no! Aquí estamos. La daga. Que nos va a permitir... Retroceder el tiempo, ¿no? Y más habilidades. De combate, sobre todo. Algunas nos van a servir... Bastante. Las cámaras... Son un poco... De aquella manera, eh. En algunos sitios. Pero bueno, esta es la... Ahí está. No podemos ir a por ella. Está ahí detrás. Vamos a subir y vamos a ver por dónde podemos llegar. No sé si por aquí... Vale. Vamos por aquí, a ver. Normalmente es un camino, así que tampoco... Por ti, a las trampas. Me acuerdo de las trampas. Qué por culo. Estaban algunas trampas. Vamos para abajo. Bueno, esta es una gilipolleta, esta trampa, ¿vale? Espérate. La cámara lentita, eh. La cámara lentita, pero bueno. Es que si no iba por aquí arriba, luego al bajar... Tenía que subir otra vez. Evidentemente. Espérate. Vale. ¡Mierda! He morido. Se supone que abajo hay agua... Eso no es lo que sucedió. He morido así, eh. Hijo de puta. Maldición. Mira que... Que morir ahí era... Era difícil, joder. Pero mira. Creo que no me habían matado ahí en mi puta vida. No hace falta nada más que me ponga a grabar algo para jugar como el culo. Pero bueno, hay que... Hay que apurar un poco más, ¿vale? Yo pensé que... Me ha jugado... La perspectiva, digamos. Me ha jugado una mala pasada. Pensé que ya estaba en... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pensé que ya había llegado, eh. Había llegado al... Al borde, pero no. ¡Uh! Madre mía, aquí. Vale, hop. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabroncete! ¡Qué cabrón, eh! Bueno, es un camino esto de... Cuando se va a caer, pues pasas al otro y ya está. No pasa nada. Ahora como me maten aquí, tío... Que yo creo que aquí no me han matado en la puta vida... De las veces que he jugado el juego... Va a ser la risa. Vale. Ahí está la daga, allá arriba, ¿vale? La daga está tomada por culo. Claro, aquí ya dices tú... ¡Ojo! Vale. Vamos a subir... El movimiento del príncipe está muy currado, tío. Muy, muy currado, eh. Vale, vale, sí, sí, sí. Aquí hay que tener cuidadito... Porque hay que pulsar justo, justo... Cuando pegas el salto. Si no, te vas a tomar por culo, eh. Y empiezas a pulsar al tuntún... Así, muchas veces... Te caes. ¡Hostia! Ahí vemos el poder de la daga. Retrocedemos el tiempo. Lo vamos a usar... Muchas veces, eh. Lo vamos a usar bastantes veces. El poder de la daga. Porque es fácil... Caerse por ahí... O es fácil que te dé una trampa... O que te maten en cualquier sitio, ¿no? Tenía lo que había ido a parar. Era el momento de salir de allí. Entonces, pues es fácil, ¿no? Que... Caerte. Por ejemplo, aquí nos podríamos haber caído, ¿no? Pero bueno... He tenido suerte. Vale, esto... Vale. Perfecto. Y ya pues salimos al... Lo que viene siendo al... La escena es sub HD, se nota, eh. Oh... Padre... He obtenido honor y gloria para nosotros. Y aquí está Jafar. Me prometisteis los tesoros del Maharaja que yo eligiera. Esa daga. No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla. Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Maharaja. Excepto aquel reloj de arena. Será un precioso obsequio para el sultán de Azad cuando pasemos por su ciudad. Sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección. Y unas decenas de siervas jóvenes. Sí. El tío está hecho una mierda. Echando sangre ahí. Que no se toque un solo pelo de doncella o animal. Que no haya elegido. Que se sepa que el rey Saraman es magnánimo en la victoria. Oh. Desconfíad del hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios. O sabréis lo que es la traición. Para mi desgracia, yo aprendí tal verdad el día que llegamos a Azad como honorables huéspedes del sultán. Amigo crío. Una visita llena de honor y gozo, mi pobre y humilde morada. En todo el mundo es conocido el esplendor de Azad. Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India. Os concedo las arenas del tiempo. Que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos. ¿La arena? ¿Por qué brilla? Yo os lo diré. En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre. Desafortunadamente, solo la taja puede liberar las arenas del tiempo. Y esta pertenece a alguien que está por encima de mí. Un joven príncipe con más valor para su padre que todas las riquezas de la India. ¿Querrá tal vez complacernos? No. ¡No! ¡Deteneos! Ahí va. ¡No! 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 Dame la taga No Has liberado las arenas del tiempo Yo puedo deshacer tu gesta Entrégamela Bueno y aquí Es donde va a transcurrir todo, todo, todo el juego, ¿vale? En este palacio En el palacio de Azad este, ¿no? Donde hemos ido Y los enemigos que nos vamos a encontrar en el juego Pues son estos que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Hay alguna variación ahí, algún enemigo más gordo Hay unas mujeres también ahí Que llevan como unas No me acuerdo si eran unas espadas o unos cuchillos o algo así Y aquí tenemos estos mierdas Que son los... Sí, sí, hay que cargárselos así, ¿eh? A todos, hay que cargárselos así Si no... Y haciendo esto, rellenamos el medidor ¿Vale? Y no siempre podemos saltar por encima de ellos Porque hay unos que llevan el traje azul Que no nos dejan Pasar por encima de ellos, ¿vale? Entonces el truco es pegar saltos contra la pared Digamos Ya está, ¿no? Hay más Sí, sí, esto es el por culo del juego Oleadas de enemigos totalmente sin sentido, ¿vale? Aparecen En una oleada a lo mejor tenemos Yo qué sé 40 enemigos, ¿sabes? Que dices tú, pero ¿por qué? No tiene ningún fuste Matas a uno, aparece otro Matas a uno, aparece otro Esta no creo que sea muy... Muy grande Bueno, no sé Estoy viendo que están apareciendo De mal Ya hemos matado ya por lo menos 10 Creo que es el último este Fuera Vale Joder Y esta es la cagada del juego, ¿no? La soleada de enemigos sin sentido Ahí tenemos a Pharah Es que lo veo mejor que la versión HD, tío Realmente Ahora cuando entramos aquí Es cuando viajamos a la mierda de fuente esa ¿Puede ser? Ah, no, es un este del futuro Una visión del futuro Vale, vale Visiones del futuro O sea, guardamos ¿Por qué no? No es un juego muy largo, ¿vale? En unas 6 o 7 horas Te lo puedes haber hecho entero Perfectamente Veis, yo ya no me estoy dando cuenta De los bordes negros Evidentemente están ahí, ¿vale? Y los vas a ver Pero Cuando llevas jugando un rato Ya no Ya no te das cuenta La verdad es que hay efectos gráficos Que están bastante bien, ¿no? Como el tema de la De la Arenilla Mira, aquí hay agua para rellenarnos El tema de No sé, la niebla Está bastante bien Joder Esto Podemos ir por aquí Bueno, es que es por aquí Realmente hay un camino, ¿vale? Cuando no hay camino Quiero decir Por ejemplo Por aquí arriba Que dices tú Hostia A lo mejor es por aquí Pues no ¿Vale? Nos matamos Retrocedemos Retrocedemos Y podemos hacerlo Tantas veces como Circulitos de esos Tengamos ahí, ¿vale? Entonces descubrí Que el milagro Que había vivido Por el accidente En la cámara Del tesoro del Maharaja ¿Viste, no? Podía usarlo a mi voluntad Tan solo tenía que pulsar Un botón En la encurradura De la daga Y podía retroceder En el tiempo No, esto No sé si Podríamos retrocederlo así Porque retrocedemos Todo Quiero decir Nosotros también, ¿vale? Y bueno Pues es Plataformeo Y luchas contra enemigos Vamos a avanzar Un poquito más Para que hagamos Esta zona de plataforma ¿Vale? Y bien abajo Hay una Un coleccionable Digamos Estos son los coleccionables De Que nos van a Subir Para poder tener Más Esfera Pesa, ¿vale? ¿Por dónde era? Me sonaba que era por aquí Detrás de algún mueble O algo No lo sé No lo sé La verdad Por dónde coño era Pero vamos a ir por aquí ¿Vale? Ahí estamos El plataforma Es bastante fácil Y no es un plataforma Jodido Que digas Dios Por eso digo Para ser un juego De la época Tiene un control Y los movimientos Del Del personaje Están bastante Bastante bien Aquí arriba Hay algo Y mira Otro coleccionable Son los coleccionales ¿Vale? Llámalo coleccionable Llámalo como queráis ¿Vale? Lo único que nos va a ser Hacen ruido ¿Vale? Así que con eso Sabemos más o menos Por dónde hay uno cerca ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado Los sentidos Una mala pasada Exasperados Por los horrores Vividos Y habían evocado Un fantasma Sea como fuera No descansaría Hasta volver a encontrarla Ya que el movimiento Está súper bien hecho Muy muy bien hecho No tío Queda el otro botón Joder Ahí No me había tío Vale Estamos aquí Es un juego Está muy bien hecho Aquí ya tenemos enemigos Que evidentemente Va a haber una oleada Bastante grande Así que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Lo dejamos aquí Llevamos ya unos 20 minutos Más o menos De gameplay De probando el juego Y la verdad que va muy bien Va muy bien La resolución es brutal Lástima que no se vea Pantalla completa Pero hay muchos juegos De la primera Xbox Pues que se ven así ¿Vale? El Munch Odyssey También tenía estas bandas negras Pero lo dicho Cuando llevas bastante tiempo jugando Ya no te enteras No te das cuenta ¿Vale? Es como si La tele que tuvieras Fuera de ese tamaño Y ya ¿Vale? No lo han adaptado A los 16 novenos Ha quedado en 4 tercios Pero bueno Antes jugábamos así ¿Vale? Tampoco Se nos van a caer los ojos Ni mucho menos Así que bueno Este ha sido Prince of Persia En las arenas del tiempo Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!